Luego de cerrar la cabeza Y ahí vamos a los penales Atentos a lo que se va a venir El saludo con Dibu Todos abrazaditos Imágenes que ya vimos de Leo, ¿no? Ante otras definiciones de penales Siempre acostaditos Siempre en una punta Ahora sí Colombia ya estaba 1 a 0 Y le tocaba a Leo Sin miramiento Y ahí se va Un vamos la conga Para darle ánimo a Dibu Os pina siempre la costó a Messi En ese vuelo particular Cada vez que jugamos con Colombia Se iba a venir el show de Dibu Abrazarse con los compañeros Y arranca el show de Martínez Y las frases, no se pierdan las frases Qué ganas que tiene de ganar la copa, ¿no? Mal El hambre es contagioso Vos lo ves en el resumen del video Y contagia las ganas que tiene de ganar la copa Este chico Es increíble Con esa intensidad Con esa voracidad Va Depol Afuera Se lamenta Leo Y miraba cómo iba Y ahora viene Jerry Mina Atentos A lo que va a hacer Leo El que fue a recibir a Depol Fue el, ¿eh? El único Impresionante A ver, ¿ahora? Mirá Las ganas que tienen Mina, dice ¡Bardeá ahora! ¡Bardeá ahora! Dale, bardeá ahora, le gritaba a Jerry Mina ¡Bardeá, bailá! Leo Messi Bailá Bailá, puede ser Bailá ahora Bailá ahora Sí, sí, bailá ahora Bailá ahora Bailá, bailá Bailá, bailá Bailá, bailá Quedaron todos con el bailecite Y ahora Dibu Y ahora sacamos Dibu Y mirándolo a Mina, dice bien Dibu ¡Bailá! 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 ¿Estás cagado? Martínez, Martínez ¡Ay, Martínez! ¡Mirá! ¡Miráme! 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 Eso fue el final ¿Esa no habíamos escuchado? Mirá cómo se ríe Messi Miráme, miráme Miráme, miráme Se ríe Messi Va al penal de Lautaro Clave Argentina ha pasado al frente 3 a 2 Muy bien lo patea Lautaro Muy bien Muy bien lo patea Messi es claramente el que más grita a los penales O sea, se ve la fila de los jugadores que se quedan y él sale Dale Dibu Buena Lauta y dale Dibu Cardona, Dibu Y el festejo de Leo y de toda Argentina El Messi inédito Nunca se vio... ¿Y esto? Nunca se vio esto Ni he esperado en el pitazo final, eh? No he encontrado Esto lo... Vengan todos Maradoniano Vengan todos, pedía Dibu ¡Vamos! 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 ¡No te deja, no te deja de estar! ¡All right!